Y que empiece la creación Niño de mi vida Como fallaste Fuiste la celda perdida Fue mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Y mi familia Era más pobre que yo No cabe duda La pobreza es cosa mala Y esa manchita No la borra ni mi Dios Diamante negro Eres haz de mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar Música Échenle raya Yo le llamo Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Música Música Me parte el alma Que me miren Para abajo Fue mi destino Música No lo puedo remediar Música 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 Música